No, 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 no. El rojo, el rojo totalmente mal. Cable expuesto, no, 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 mal. El verde, bien, el verde, bien. Este es el tomacorriente que hemos presentado ahí en pantalla. El verde, como viste, estaba bien con su filamento. No, esto de acá es peor. Muchos casos hemos encontrado como esto y peores todavía. Peores. Este es el tomacorriente. Mira. Un tomacorriente doble y por ahí cómo está. En uso, totalmente en uso. Y uno de los contactos expuesto. El otro, bueno, al menos hicieron el 50%. Entonces, no dejen así. Esto es un riesgo. Esto es un riesgo. Cualquier anomalía eléctrica puede provocarse o producirse aquí. Así que no nada recomendable dejarlo así. La segunda foto, peor. Esto sí es un desastre. Hemos encontrado muchas veces este tipo de conexiones. Demasiadas veces. En ambos, en ambas líneas. En la fase y en el otro. No, no. Eso no hagan, amigos. Entonces, hagan buenas conexiones y todo va a ir bien. Hasta pronto. Oregol Servicio Eléctrico.